A muchos les ha cogido por sorpresa el fin de esta bonificación de 20 centimos por litro de gasolina. Una noticia no muy bien acogida por los serreños, ya que aquí se sigue pagando la gasolina más cara de todo el archipiélago. Por la insularidad del hierro, todo más caro y la gasolina más cara. Y no, bueno, es una lástima que lo quiten, la verdad. Recortando de un lado y recortando del otro, porque evidentemente si tienes una subvención y luego la quitan, al final el sueldo es el mismo. En el hierro muchos conductores aprovechan los últimos días para llenar sus depósitos. Lo intentaremos llenar para que no dure por lo menos cuatro días más. También se piensa en las alternativas. A usar el coche menos, usar el coche menos y a usar un poquito más el transporte público. 1,62 euros por litro la gasolina y 1,72 el gasoil. Así están ahora los precios en la isla, donde más se notará la falta del descuento.